Las noticias más importantes de este 21 de septiembre, a continuación en Noticiero LPG. Debido al pronóstico de lluvias intensas, con ráfagas de viento superiores a 30 kilómetros por hora, para este jueves y viernes, autoridades han emitido alerta amarilla en todo el país. Las condiciones climáticas se deben a la influencia de una vaguada que atraviesa la zona centroamericana. Con esta alerta, las diversas comisiones técnicas sectoriales ejecutan acciones de prevención como evacuación en zonas de riesgo, habilitación de albergues y ejecución de obras de mitigación. Ya estamos observando algunas lluvias en el sector occidental y en la zona norte de nuestro país. A medida avance la tarde y llegue la noche, estamos esperando probabilidad alta de tener tormentas con ráfagas de viento de más de 40 kilómetros por hora que estarán iniciando en la zona norte y al oriente del territorio. La Fiscalía General de la República informó sobre la repetición de juicio contra Ernesto Mason, exalcalde de San Salvador, por los delitos de apropiación y retención de cuotas laborales e incumplimiento de deberes, debido a una resolución de la Cámara Tercero de lo Penal. Mason fue absuelto el 9 de agosto de este año por el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, debido a que los jueces consideraron que se demostró que la cantidad de dinero por la cual era acusado el exalcalde ya había sido cancelada. El exedil fue capturado en junio de 2021 y, según la Fiscalía, en este nuevo litigio se le sumará otro proceso sin dar a conocer fecha del juicio. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, concluyó trabajos de reparación en una tubería que forma parte del sistema Zona Norte que abastece el 30% del Gran San Salvador. El presidente de ANDA, Rubén Alemán, detalló que el servicio se reestablecerá de forma gradual en todos los lugares afectados con el corte de suministro a más tardar el viernes. Además, informó que dicho inconveniente es un reflejo del deterioro en su sistema de tuberías que han ocasionado que ANDA pierda el 60% del agua que produce. El alcalde de San Salvador, Mario Durán, informó que la municipalidad hará una licitación por 10 millones de dólares para continuar con el Plan San Salvador sin baches, el cual ya lleva una inversión de 23 millones. Durán afirmó que dentro de esta segunda fase se planea intervenir 25 kilómetros de calles de 151 mil metros cuadrados y se recarpetearon 93 mil, un equivalente del 61.6% del total, según el alcalde. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.